¡Suscríbete! Igual así lo vamos a ir a probar Este Meruem no tiene ningún orbe en específico Entonces como no tiene un orbe exclusivo para él Le vamos a poner el orbe ultramágico Y pues sí se podría tomar como nuevo 7 estrellas Les recuerdo que es una unidad del pase de la tier 100 De la tier premium Si lo quieres conseguir por ahí está Es la única unidad 7 estrellas del pase que se puede equipar banda Si te tratas de equipar al Buda no te deja Solamente Meruem se puede por el momento Aparte de que no le pusieron cosmético No le pusieron Blessing Pues nomás este se puede utilizar El otro no te deja Ya estando por acá en la zona de entrenamiento Vemos que tiene un daño inicial De 13800 Rango de 54 Atacando cada 2 segundos Es muy bueno además de que es híbrido Híbrido y se coloca en el suelo Eso está muy bien ahí si no hay queja Pero si un Blessing hubiera estado chido ¿no? Con la alita y todo el show Vamos a ver sus primeros ataques Está que cada 2 segundos también está muy god Ahí está el efectito Tiene una OE circular muy enorme Muy poco rango pero la OE circular está muy bien La primera mejor la dejó con daño de 41500 Rango de 54 y atacando cada 2 segundos En la siguiente tenemos un daño de 9700 Casi un millón Con un rango de 99 atacando cada 6 segundos Ahora una OE en cono Cambió su habilidad Bueno si cambió su efecto Vamos a ver el impacto Ahí está Es muy parecido al anterior Más que nada lo que cambió fue su AOE La siguiente mejor la dejó con daño de 2.64 millones Rango de 99 Igual atacando cada 6 segundos Y en la siguiente tenemos un daño de 15.8 millones Rango de 109 atacando cada 7 segundos Hasta ahí banda porque la siguiente mejora ya supera los 6 millones de dinero Además de que solamente puedes colocar un héroe Pues si nos gastamos una buena lana No lo puedes vender Es una unidad que no se puede vender Vamos a darle un buff con un 300% A ver cuánto podríamos hacer 63.5 millones en Rising Historia Atacando cada 7 segundos Con un rango de 130 Full AOE Pues está chidillo supongo Hay tropas muchísimo mejores Pero pues sí está bien Si no tienes otros 7 estrellas Lo puedes usar Ven las tropas de al estar cada vez están peores Ahí está su efectillo Como que lanza unas plumas de rato La siguiente mejora que supera los 6.17 millones Lo único que hace es aumentarle el daño Entonces no le estaba metiendo todavía su efecto Entonces va a tener una mejora todavía más cara Yo me imagino O al menos otra mejora aparte de esta Ahí está la mejora 52.9 millones de daño es lo que estamos haciendo Yo de hecho creí que iba a ser más 52.9 millones se me hace muy poquito Y ya la siguiente sí tenemos ese efecto especial Pero aquí nos está costando más de 7.44 millones de dinero Maxeado tenemos un año total de 181 millones Rango 109 atacando cada 12 segundos Pues esto es lo que puedes hacer con el Meroe Muy lento Con una habilidad especial Ahí está su ataque Full AOE Pero su ataque solamente se ve ahí Entonces no creo que sea Full AOE Más bien el AOE siento que está bugueado Vemos que se combinan los ataques Como que caen esas plumitas Y lanza el efecto por allá La habilidad especial que hace este men Lo que me comentan Es que se supone que Todas las unidades que están en su rango Se los come O sea Meroe se va a consumir A todas las tropas que están en su rango Y con el daño que tienen estas unidades Va a tomar una cuarta parte del daño que tiene Este Meroe va a agarrar una cuarta parte de ese daño Y lo va a aumentar en su daño Lo máximo que le podemos aumentar Es 550 millones de daño O sea que estaríamos haciendo Más de 700 millones Por ahí más o menos 700 millones con esta tropa Claro sin ningún buff Yo voy a primero Buffearlo con un 300% Ahí ya tenemos 725 millones Con un 300% Y le voy a dar la habilidad especial Si dieron cuenta se comió el eye watch Y aumentó su daño Nada más se puede utilizar una vez Esta habilidad banda Si no había más tropas O suficientes unidades alrededor Para que tú le dieras esos 550 millones extra Desperdiciaste su habilidad Porque nada más Se puede utilizar una vez Por persona Y pues como nada más Puedes colocar un Meroe Y no lo puedes borrar Aquí ya no podemos Aumentarle más el daño ¿Me entiendes? Entonces pues si está media chafa Realmente creo que la habilidad No es muy buena Porque tienes que saber exactamente En qué momento utilizarla Y lo peor de todo Te borra las unidades Si se dieron cuenta Me borró por acá Mi unidad de buff Y ya no la puedo colocar Porque está bugueado el juego O sea Básicamente me lo borró del mapa Pero es como si todavía estuviera ahí Porque si trato de poner otro No lo puedo colocar Es como si todavía estuviera ahí en el campo Entonces como ven mandita Yo siento que esta tropa Pues no está tan chida Si esperamos un buen ratillo Digo casi 4 meses Desde que salió Desde que se desbloqueó la tier 100 Para que nos terminen Dando esta tropa super rara Que te elimina Las tropas del Del mapa Y aparte están bugueadas Porque no puedes colocar otras Y ay no Ya ni como ayudar a los Ya les traigo la info Pues porque la banda Me las pide Pero con este tipo de cosas Ni dan ganas De seguir jugando Su jueguito De igual forma Nenés Ahí les dejo el dato En caso de que quieran Conseguir esta unidad Pues recuerden Que todavía pueden subir El pase Es la única tropa Del pase Actualmente El único 7 estrellas Que todavía funciona Por si acaso Por ahí Quieren armárselo Muchísimas gracias Por ver el videito No se olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Nos vemos en un próximo video Tienen agüita Adiós Chau